Lo mejor de la música huasca y popular Con canciones que nos llevan a pensar Que recordar es vivir Huascarrilero con Gustavo Taborda Canciones que han marcado la historia musical Y la tradición de nuestros pueblos Bueno, muchalejos, de nuevo vuelve y juega Huascarrilero Y déjenme decirles que hoy nos hemos desplazado Para las instalaciones de Ciudad Don Bosco Aquí por la parte del refresco, más bien por el ladito Aquí estamos pues ya en la entrada Justamente al pie de este bus del municipio Porque déjenme decirles amigos televidentes Que en este bus me tocó a mí recorrer gran parte del suroeste antioqueño Yo vi técnico la elección de veteranos de 45 entones Y aquí pues me tocó montar más de una vez Y recorrer como reitero todas esas localidades de los municipios vecinos Qué época tan bonita La recuerdan con buena nostalgia Y al bus está pues prácticamente acabado Ya ni llantas tiene Pero qué gusto pues Traerles la colación como Ese recuento de De las andazas del Huascarrilero Cuando era técnico, como les digo De esa selección de veteranos Hoy venimos también muy cargados Y repletos de salud Porque déjenme decirles Que ya se volvió ahora sí multiplicador el programa Y ya todo el mundo quiere que los mencionemos Que los saludemos Y para comer a con los saludos Se lo hacemos a mi amigo el camarógrafo A Edwin Colorado Que aquí está atrás de las cámaras Igualmente el agradecimiento A los que nos dieron el permiso Para estar en estas bellas instalaciones Pero como les digo Bienvenidos pues de nuevo a Huascarrilero Y arrancamos con todo Se viene una huasquita de esas sabrosas Compadre Y titula Cruz de Palo Y lo cantan las gaviotas Muchos placeres por donde quiera paso Pero con ellos no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelve de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiera el desengaño me mata su crueldad Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiera el desengaño me mata su crueldad Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Muchas gracias, mi amable Huascarrilero Huascarrilero Ouviste pues en Muchareja, claro Como había una canción que ¿A qué te cojo el corrosco? ¿A qué no me lo coge? ¿Y pa' qué me lo escondes? Si estamos en la hora del almuerzo La hora de la sobremesa, qué rico Verá al niño, al sobrino, al hijo Sentadito con los viejos Disfrutando de este programa Que ahora sí lo estamos como se quería Totalmente arrullando y consintiéndolos Por aquí me pasa Edwin una notica Y vamos a comenzar con los saludos Salud al amigo Juanquillo en el Algarrobo Matado y feliz con el programa Mucharejo Saludar también a don Alberto Ángel Y señora Igualmente a Luisa Vázquez A Fabiola Taborda Y a Anuel Taborda Porque la otra semana Si me ya nos presta la vida Justamente vamos a estar donde Doña Luisa Vázquez En el centro poblado de Camilo C Gracias pues doña Luisa Por prestarme las instalaciones Y reitero también a usted amigo televidente Que si quiere que vamos a su cuadra A su finca, a su vereda, a su sector Nos llama al canal Con el mayor de los gustos A él le caemos No le vale nada Nos invita a hacer un almuerzo si puede Porque no Vos te imaginas Yo bien culichupado Y aguantando hambre No hay derecho Mucharejos Sigamos pues con la buena música Oiga Estamos pasando por lo bien rico y bien sabroso Ahora si compadre Manténganla en la cena En la neverita La botellita de whisky O la botellita de ron Con hielito Porque cada ocho días Con el programa del huasco Se los vaya tomando Se los vaya tomando mucharejos Se viene Otro bello tema musical Titula El dolor de un hombre Y lo cantan los relicarios No olvides que es tu canal comunitario El canal Donde nos vemos todos berrión Vuelvo de nuevo a tu lado Porque no puedo vivir El amor que yo he tenido Solo ha sido para ti Pero tú ya no me quieres Solo yo no he de olvidarte Por otro amor Mujer me despreciaste Sigue tus nuevos amores Sé que te burlas de mí Yo encontraré Yo encontraré quien me quiera Y que vivas muy feliz Puedo decir que te quise Y de todo corazón Y que tú eres la culpable De yo perder la razón Música Recuerdo aquellas palabras Que tú me dijiste ayer Que serías muy sincera Al brindarme tu querer Quisiera hablarte de lejos Y que sepas comprender El dolor que lleva un hombre Por una infame mujer Huascarrilero Bueno y ya como les digo Estamos por aquí en Ciudadon Bosco Ya vamos a entrar hasta donde está La instalación del cuerpo de bomberos Yo por aquí como En diagonal al Huasca Donde guardan todo lo que Concierne a los alejos navideños Mucharejos Aprovecho también la ocasión De este hermoso domingo Para saludar a todas las mamacitas Las madres Porque todavía estamos en marzo Pero hay madres que Se dan la pela Y se escuerran Y de qué manera Trabajando la parte del crochet Muchas madres que Son confesionistas Perdón Y son pues Es una manera de ayudar Con el sustento Para sus hogares A esas madres del crochet También el saludo A los amigos Lustrabotas También hombre A las madres comunitarias También el saludo A los adultos mayores Y a los mecánicos Que también nos vienen A través de Amaga Televisión El saludo pues Mucharejos Como digo siempre Esto está echando humo Y si quieren más Que le piquen caña Pues mamacita Otro bello Tema musical Que hay pura viajaguardia Mijo Se nos viene otra botella Y esto lo cantan Las llaves de oro Carajo Musica Coloco Mujica 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 Que hay�ra Y esto no toca La gente, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué estoy tomando trago? Si a nadie le estoy pidiendo, con mi dinero lo pago. Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. No sé por qué sufren tanto, cuando a mí me ven tomando. Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero, como yo pa' estar bebiendo. Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, traiga a mí aquí otra botella. Música El primero me lo tomo, es por los que están sufriendo. Y el segundo me lo tomo, es para seguir bebiendo. Música Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. Música No sé por qué sufren tanto, cuando a mí me ven tomando. Música Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero, como yo pa' estar bebiendo. Música Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, traiga a mí aquí otra botella. Música Bueno, y también saludamos, hombre, a todos los jóvenes, porque es gusto manifestarlo, que hasta a los jóvenes ya le está pegando este programa de los domingos, Guascarilero, porque, por ejemplo, yo también, pues cuando obviamente tuve mis 15, a mí me levantaron los viejos y era la costumbre de ellos, cuando se tomaban la cervecita, de escuchar esta música que nosotros le ponemos aquí cada domingo a usted. Entonces, invito a eso, a que a los jóvenes también se les vaya pegando y de qué manera este estilo, este estilo guascarilero y montañero que te trae tu canal comunitario. El saludo fue para todos los amigos jóvenes. Y por aquí seguimos saludando, hombre, al tejero. El tejero vive en San Marcos. A doña Ofelia, doña Ofelia, la mamá del amigo Fabián Muriel. No sabía, pues, que era tan, vea, eso pasó por el parque, Huasca, no deje de saludarme cada ocho días, que es que no me lo pierdo. Claro, doña Ofelia, con el mayor de los gustos. Saludamos también a doña Beatriz Montaño, igualmente en San Marcos II. Saludar también a don Alfonso Ruiz y a su esposa, aquí de nuevo en Caminos de la Virgen. A la familia Morales, total sintonía, mijo. Póngale más volumen a este televisor, carajo, que al que le gusta le sabe. Después de estos cortos saludos vamos a seguir con la música, claro. Para yo hacer gargarras con una cervecita que me van a invitar aquí los mucharejos. Se viene cansado de amarte y esta canción es del dueto Revelación Berrionda. Mamacita, hágale huy, pa' que le sepa bueno. Que jamás yo te olvido, lo dices, que un mañana regreso a tu lado. Mamacita, hágale huy, pa' que le sepa bueno. Mamacita, hágale huy, pa' que le sepa bueno. Solo amor y ternura has de dado. Y en pedazos dejaste mi pecho. Nunca olvides lo que es el destino. Y ese tiempo que nada perdona No te brindo mi amor ni mi mano Si te encuentras un día triste y sola Si te olvido tal vez Dios lo quiera Que no vuelva a caer en tus redes Porque nada de ti fue sincero Y rompiste mi corazón bueno Cuando sola por el mundo ruedes Cuando no haya nadie quien te quiera Te arrepentirás de lo que has hecho Y ahogarás tu vida en pena Nunca olvides lo que es el destino Y ese tiempo que nada perdona No te brindo mi amor ni mi mano Si te encuentras un día triste y sola No te brindo mi amor ni mi mano Si te encuentras un día triste y sola Oiga amigo televidente No olvide que hay que insistir Hay que persistir y no desistir mucharejos Si tiene sueños en la vida Y los quiere, con la ayuda de mi Dios Que lleguen a buen fin Hay que insistir ya en las cosas Si se cae, hermano Le invito a que se pare de nuevo Y antes con más fortaleza Es el mensaje pues de Huascarilero Para todos los que nos ven cada ocho días Pues si we mama Por aquí estoy viendo a la señora Por allá, ya me preguntó Huasquita, que eres organizado de comer Y como siempre manifestamos Los amigos del canal Lo que nos queda regalar Con el mayor de los gustos le recibimos Puede ser una gaseosita O el agua panelita O una arepa con huevo Una arepa con huevo Con eso nos sobra y nos basta Les cuento también Amigos televidentes Este amigo Edwin Colorado Que por ahí me contó un pajarito Que también nos están viendo En el municipio de Río Negro Y en Marinilla A través de internet Ustedes me dicen Que bueno, vean Estamos llegando a todos los rincones No solo de Yamagá Sino de Alquioque Porque no del mundo mucharejos Oye, pues Vicente Sánchez Mondongo Viene una página inolvidable Del ayer Titula Como no lo estoy limpiando Este tema titula Más vale que no Y lo canta Lida y Carlos Amagá televisión carajo Mamacita ¿Cómo? Así que es que es Olvídate mugre berrionda Vuela, vuela pajarito Pero... Yo ya no quiero Que me andes molestando Y ni tampoco Que me vengas a llorar Ya te lo he dicho Que soy feliz con otra No búscate otro Que al fin todo es igual Cuando te quise Despreciaste mi cariño Cuando te amaba Te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer Ya se acabaron Ya ni siquiera Me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti? Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder Si acaso piensas Que todavía te quiero Con ilusiones Te vas a mantener Yo te aconsejo Que sigas tu camino Vive tu vida Y olvida mi querer No pierdas tiempo Buscando mi cariño Ni sacrifiques Tu vida Por mi amor La vida es corta Y tenemos que vivirla Aunque tengamos Que sufrir Una traición ¿De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti? Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder ¿De qué te sirve Seguir buscando Este cariño Que ya no es para ti? Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder Guascarrilero 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 Ay mamacita Vea como dice la canción Dame el chiquito mami Negrita Dame el chiquito Hoy no me vine de botas Porque les cuento Amigos televidentes Que como yo no la lavo No aguantaba la pecueca Me tocó dejarla para guardadita Te me tocó ir y me así Pues con los viejitos Con las albarcas Es de que ahora Se usaban mucho Las famosas albarcas Pero ahí viene albarcas Hombre también reiterar Muchachos Que ya casi Se nos viene La semana santa La semana mayor Y reiterar El saludo a los amigos Del grupo de tribunales Que también nos ven Ahí en sus hogares A ellos pueden saludarlos Como yo he manifestado De pronto en varias ocasiones Yo hice parte Del grupo de tribunales Por 13 años Entonces Vale la pena pues como Valorar y resaltar La labor de Los amigos del grupo de tribunales Ya que en Amagá Es en vivo La semana santa La semana mayor Estamos aquí En medio ya del bosque Justamente en Ciudad de Un Bosco Mire que plantillos Tan bonitos Además en la palma En el mar Hay una palma Aquí la palma El entorno al fondo Como se respira También el aire puro Como golpetea Un rajo con otro Compadre Lo sigamos Con las páginas musicales Se viene otro temita Este tema Lo piden mucho Pero como usted La razón de ser Le vamos a dar gusto Justamente este temita Y complacemos Al amigo Jairo Maril En la vereda La Gualí Tiene pues quebrantos De salud Pero le gusta mucho Este tema musical Vamos a darle el gusto Titula Allá en la Loma Y lo cantan Los relicarios Mucha lejos En la mitad de la Loma Donde se asoma Donde se asoma Primero el sol Quedó mi casita Sola y abandonada Como estoy yo Rosales y cafetales Por donde juntos jugábamos Cubiertos están De sueldas De melenales Y de cardos A mi llegan los recuerdos De aquellos tiempos Que allí viví También los viejos Amores Las ilusiones Que forjen ti Tiempos que nunca Se olvidan Días felices De mi niñez Mariposas Y manantiales Aquel camino En que te besé Hoy que regreso No hay nada En la casa vieja Donde nací Los patios Están cubiertos De pajonales Y regalí Tiempos Que nunca se olvidan Días felices De mi niñez Mariposas Mariposas Y manantiales Aquel camino En que te besé Mariposas Y manantiales Aquel camino En que te besé Guascarrilero Guascarrilero Bueno y seguimos Desde Ciudad Don Bosco La hora de los almuerzos La hora de compartir La merienda No Si quiere Echele más albondigas O diga A la cucha A la mamá Que le caliente Otra de pita Pero tostadita Así como es de buena repa Re quemadita Porque es más gustoso Como que Es mejor para las artiñas Así cuando la repa Es como re quemadita Yo pues particularmente Me gusta esa así Bien doradita Bien crocante La bendita arepa Que sude bastante En el plato Ismón Luis Abásquez Saludar también A todos los enfermos Que pedirle mucho A mi Dios Por la pronta mejoría De todos los que se encuentran En sus casas Con la droguita Los que están también Hospitalizados Que mi Dios Todo lo puede Y con mucha fortaleza Pues de Por medio del canal Darles el saludo Incondicional a todos estos amigos Que se encuentran Pues con quebrantos De salud Sigamos con las páginas La musiquita Viejita Pero bien buena Voy aquí a sacar Otro Es que esto Nomprey hermano Como son tan viejos muchachos Vea se nos viene Yo lo saco aquí El estuche amigo Evin Se nos viene Totemita muy bueno Titula ¿Por qué me maldices? Y canta Virgelina Y Evelio Estamos en vivo Desde Amagá Televisión Dices que ando feliz Con otro Porque el dinero Él me ha brindado Si con el ando No es por dinero Cariño noble Él me ha dado Nada me importa Que tú en las copas Te andas tomando Mi amor Malditas Y te maldigas Y te maldigas Hasta mi nombre Tú lo maldices Es por despecho No he sido aquel Que dices Haber amado Y por infamia Y por infamia Yo nunca Te he abandonado Que te han robado Ese cariño Que cuando niña Yo te había dado Eso es mentira Eso es mentira Solo es tu culpa Tú lo has robado Nada me importa Que tú en las copas Te andas tomando Mi amor Malditas Y te maldigas Hasta mi nombre Tú lo maldices Es por despecho No he sido aquel Que dices Haber amado Y por infamia Yo nunca Te he abandonado Que te han robado Ese cariño Que cuando niña Yo te había dado Eso es mentira Solo es tu culpa Tú lo has robado Oiga y volvemos De nuevo muchachos Amigos televidentes Les decía Que estamos aquí En Ciudadon Bosco Y aquí en Ciudadon Bosco Es donde Es la sede Pues de los Bomberos de Amagá Aquí estoy montado En el carro De los bomberos Vean Me van a llamar Para apagar un incendio Hay tres cigarrillos Prendidos Ya vamos Con la manguera Apagando Mira el carro Pues del cuerpo De bomberos Por aquí Ya tenemos Ya vamos a estar Con ellos Con el comandante Y los amigos Pero Bonita Y también Relatar a la labor Que hace el cuerpo De bomberos De Amagá Muchachos Me ha tocado Pues particularmente Ver las correrías No solo para apagar incendios También puesto Para los accidentes Para cualquier anomalía Ahí está Pues nuestro Famoso cuerpo De bomberos Que como les digo La ciudad Esa Aquí en Ciudad Don Bosco Para que te vayamos Montando una chiva Para la loma Para la falda Montañeras Carajo Sigamos pues Con las buenas Páginas musicales Vale Y atacar por aquí Atacemos por aquí De nuevo Los discos Y se nos viene Se nos viene Un temita Que titula Bajo una tumba fría Y lo canta El conjunto América Oiga Sigan siendo felices Siempre tu canal comunitario Claro que te los dice Muchachos Oye Sepulturero Oye Sepulturero Cuando vaya Mi amada Al cementerio Indícale por piedad Donde existen Mis tristes Restos Indícale por piedad Donde existen Mis tristes Restos Que hace la losa De mi tumba fría Que hace la losa De mi tumba fría Y verá Y verá Mi corazón Abierto De par En par Y verá Mi corazón Abierto De par En par Como es ella Mi absoluta dueña Nadie visita Mi triste lugar A mí no me queda A mí no me queda Más Que dormir Solo en la tumba A mí no me queda Más Que dormir Solo en la tumba Y ella Solita en el mundo Solita Llora su pena Y ella Solita 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 Llora su pena A mí no me queda Más Que dormir Solo en la tumba A mí no me queda Más Que dormir Solo en la tumba Y ella Solita En el mundo Solita Llora su pena Y ella Solita En el mundo Solita Llora Su pena Guascarrilero Guascarrilero Oiga Mucharejos Quien no se amaña Quien no se mantiene feliz Cada ocho días Degustando este grandioso programa Que te regala tu canal comunitario Guascarrilero No olvides que vamos de 2 A 3 y 30 de la tarde Y que también lo estamos viendo Los martes A las 2 Y los jueves A las 12 de la noche Tendiendo a que Ya pues con el amigo Fabián Y con Juan Y con Edwin A ver si de pronto Lo ponemos hasta las 4 de la tarde Para que más aguante Deja la cervecita Para que no quede como empezado O así como con ganas de Con ganas de que sí De que no Desde siempre Que estoy aquí Nace el cuerpo de bomberos De bomberos perdón Y diagonal a mí Está el señor comandante Se llama Luis Carlos El comandante Del cuerpo de bomberos También a Santiago Román Que por allá lo vemos Es exconsejal del municipio Y gracias a él Y a nuestro comandante Del cuerpo de bomberos Se hizo posible La grabación desde aquí Hoy domingo No hay disculpa Que valga mucharejos Al comandante Muchas gracias A la distancia Allá vemos a Todos sus compañeros Trabajando duro Y como dice ahoritica No solo están en los incendios Cualquier necesidad Que el municipio tenga Presto los muchachos A correr ahí mismo Porque eso Los ve uno Para arriba y para abajo Y de eso se trata Pues mucharejos Sigamos Con las buenas páginas Inolvidables Del ayer Amaga Televisión Y se nos viene Clavelitos a mi padre Y lo cantan Los catíos Si quieres más mamacita Que le piquen caña Carajo A ti querido padre Que tanto me has amado Y que has dado tu vida Para velar por mí A ti A ti porque te quiero Lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas Te la dedico a ti Yo sé que a mi madre Yo sé que aquella nieve Que cubre tu cabeza Te la dio el sacrificio Por nuestro humilde hogar Que Dios te dé el sacrificio Que Dios te dé buen premio Por toda tu nobleza Y que tu amor bendito No me vaya a faltar A ti como a mi madre A ti como a mi madre Te brindo estos laureles Y estos claveles rojos En símbolos de amor Con prendas que te manda Un hijo que te quiere Y hoy día de tu fiesta Te honra con honor A ti querido padre Que tanto me has amado Y que has dado tu vida Para velar por mí A ti porque te quiero Lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas Te la dedico a ti Yo sé que aquella nieve Que cubre tu cabeza Te la dio el sacrificio Por nuestro humilde hogar Que Dios te dé buen premio Por toda tu nobleza Y que tu amor bendito No me vaya a faltar A ti como a mi madre Te brindo estos laureles Estos claveles rojos En símbolos de amor O prendas que te manda Un hijo que te quiere Y hoy día de tu fiesta Te honra con honor Guascarrilero Guascarrilero Bueno y vuelve y juega mucharejo Oiga amigo televidente Usted amigo comandante De Cuerpo de Bomberos Y aquí tengo aquí Este bombón de mil colores Vamos a decir De pronto el comandante Me consigue un limoncito De esos grandes Ya se me alborotó el grajo Muchachos Ya se me alborotó el grajo Y así no va a poder Aclarar el programita muchachos Él me dice que sí Que ya viene el bendito Pues el limón Porque es que No aguanto el vaporcito Mucharejo Vea también un detalle Con los amigos De Cuerpo de Bomberos Aquí me dice El señor comandante Que que van a tomar Que que queremos comer Es muy vicioso Nos va a mandar A mí me gusta Comandante Si nos puede regalar Me gusta mucho La sopa de tortilla Usted conoce la sopa de tortilla Que no se la ha degustado Y esa bonita sopa de tortilla Le mandas un aguacate De nueve frutas Y coja lo que se entripa Verriondo Al comandante Muchas gracias Devin Vea nos va a dar un almuercito La reina nos va a dar la sobremesa Aquí todos aportan En pro del bienestar De toda la comunidad Como dice ahoritica No solo están en los incendios Cualquier anomalía Acidente Hasta para los derrumbes Llegan los muchachos A ver que pueden hacer Con sus palas Con sus picas Que bueno Que bueno Y es de resaltar Pues la labor que hace El cuerpo de bomberos En cabeza del comandante Luis Carlos Que aquí lo tenemos Con el Huasca Pero sigamos Con la música De todos los tiempos Como dice el Huasca Viejitas pero bien buenas Y se viene un temita Para que a pasara Vicente Sánchez Ramondongo Que es uno de los grandes Carniceros que ha tenido Y tiene Amagá Se viene tristeza Y lo cantan Los Cuyos Ay mamacita Orina esta Amagá Televisión A mí me gustan las tardes grises La melancólica La melancólica Las heladas En que las rosas tiemblan de frío En que los cierres son Gimiendo pasan En que las rosas tiemblan de frío En que los cierres son Gimiendo pasan A mí me gustan las notas nieve Las notas nieve Las notas llancias La que parece Supirosando Supirosando De alma que pasa Supirosando De alma que pasa A mí me gustan las niñas tristes A mí me gustan las niñas pálidas La de apacibles ojos oscuros Donde perenne Mi tervilladia La de apacibles ojos oscuros Donde perenne Mi tervilladia A mí me gustan las notas leves A mí me gustan las notas leves Las notas leves Las notas leves Las notas lápidas Las que parecen Mucharejos Que esto es gracias al esfuerzo De todos los amigos del canal A la señorita Delva Muchas gracias A la amiga Javier Muriel A Jofri Colorado A Evan A toda esta hermosa empresa Que hoy Nos da el gusto De poder llegar a través De estos televisores A sus hogares A sus sitios de trabajo A entretenerlos A decirles Que si vale la pena Que se nos venga Un día de puente Llámese por el domingo Que es donde Encogemos a la familia Muchos conversando Otros ayudando A hacer tareas A los hijos Porque al lunes Justamente mañana Al lunes Ya les toca Pues irse para el colegio Y a medida que van Haciendo la tareita Y degustando el almuerzo El alguito si se quiere Van disfrutando De huascarrileros Saludar también A todos los que nos ven En Ciudad Bolívar En Caldas En Venecia En Angelópolis Y en el municipio De Fredonia Muchachos Sintonía total carajo Si quieren más Pues me dijo Ah No vea Yo cada que estoy Con ustedes No hago sino Erizarme carajo Porque si este programa Les gustó El que viene Les va a gustar El doble Mucharejos Pero sigamos con la música Por aquí Vamos a compasión Al amigo Don Ángel Arriba En camino Se Setor el trincho Y también saludamos A esta hora A Zenaida Teortúa Y a su esposo Aquí en el chorro De Cuatro Esquinas Se viene un temita Que titula Taberna triste Y lo cantan Jael y Arcadio Amagá Televisión Compadre Yo me emborracho Porque vivo triste Sin más consuelo Que mi propia pena Por tu culpa Mujer Hasta la muerte He de vivir Borracho En la taberna Siempre borracho Llevaré la vida Hasta la tumba Para hallar la calma Donde no sienta Jamás mujer ingrata El puñal Que clavaste Aquí en mi alma Nada me importa Seguiré bebiendo Este licor Que me dará La muerte Y a ti mujer Que al dolor Me has condenado El tiempo Te dará Lo que mereces Nada me importa Seguiré Bebiendo Este licor Que me dará La muerte Y a ti mujer Que al dolor Me has condenado El tiempo Te dará Lo que mereces Bueno y seguimos En la Esta es la sede Como les he manifestado Del cuerpo De bomberos Del municipio Amagá Y aquí al fondo Vemos una hermosa Estamos estrenando Muchachos Está como recién traída Esta hermosa Ambulancia O sea que si Si analizamos Estamos muy bien Equipados Como cuerpo De bomberos Uniformes También muy al día Pero mire Bien los medios De transporte Todos nuevecitos Como reitero Pues que bueno Sabes que tenemos Ese respaldo Y aquí tenemos El estren Ya con nuestra Nueva ambulancia Vamos a saludar A los amigos Paleteros Estos amigos Paleteros Uno los ve Calle arriba Y calle abajo Y también Se dan Cuando hay Cuando hay los trancones Con motivo De esos inviernos Nuevos derrumbes Ahí llegan Los pobres Paleteros Hombre Guagados En sudor A veces la paletica El turrón La galleta El chococono Entonces a esos amigos Que tanto trabajan Para conseguirse En el sustento El saludo De parte De Amagá Televisión Pero además De con la música Muchachos Claro Mande por más Enzaladita Vea Se nos viene ¿Por qué no te vas? Y este tema Lo cantan Los caminantes Después de que es en vivo Y estamos en Amagá Televisión ¡Gracias! Porque es que no te vas Que esperas más aquí Si ya no queda nada Ya todo aquel amor Que yo te consagré De mi pecho Se ha ido Perdida la ilusión Se ha muerto el corazón Y enferma Tengo el alma Porque es que no te vas Que esperas más aquí Si ya no queda nada Tú me hiciste sufrir Fingiéndome un cariño Lleno de ternura Jurando que me amabas Y yo muy sincero El alma te entregaba Más luego tu pasión Al fin yo comprendí Que siempre me engañaban Ya he perdido la fe No me importa ese amor Tu amor no vale nada Más luego tu pasión Más luego tu pasión Más luego tu pasión La culpa fue de ti, me prometiste amor y luego fue un engaño, procuraste que yo implorara tu amor y todos tus encantos, burlaste mi pasión haciéndome sufrir porque yo te quería, ya tengo el corazón, búscate otro querer, que soporte tu vida. Todos los que tienen sus diferentes negocios en su casa, en su esquina, en su cuadra, en la plaza de mercado, a ellos el saludo. También los que trabajan en la buñolería. El buñolero, yo traje buñolería, yo estuve en Marinilla, en el Carmen, en la Ceja, en el Retiro, pues ahora años, me gustó mucho la posición de buñolero. Ahora en pandemia, recién en la pandemia hice buñolero aquí en la esquina, ahí de Jaiverde, ahí en ese casino, el amigo Don Darío, buscándome la melona, buscándome la platica, a punta de hacer los benditos buñuelos. El saludo para todos los amigos panaderos y buñoleros. Saludar también, hombre, a ese grupo musical que nos deleitó el sábado pasado en la plaza de mercado. Nos dedica, ya estuvimos haciendo el homenaje del Día Internacional del Hombre. Ese grupo se llama Apuro Despecho, de la ciudad de Medellín, los que pudieron degustarlo felices y contentos. Sigamos, pues, complaciendo la música, claro. Yo voy a, yo tenía por aquí unos discos de 45, decía, los vamos a sacar. Se nos viene otro temita, es muy pegón. Yo me tomaba la cervecita muy peladito en el cedro, allá en el negocio de Carlos Agüelo y Luis Quiroz. Titula Las Perlitas del Mar y lo cantan los relicales. No olvides que este es tu canal comunitario, el canal donde nos vemos todos. Tú no puedes jamás olvidarme, yo tampoco podré olvidarte a ti, donde vayas tendrás mi recuerdo, como yo siempre llevo el de ti. Yo seré en tu camino una sombra, que a tus pasos los perseguirá. Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás. A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco volví. Es por eso que tú no me olvidas, porque guardas recuerdos de mí. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Yo seré en tu camino una sombra, que a tus pasos los perseguirá. Yo te quiero y me quieres tú, y por eso no me olvidarás. A mi madre dejé por quererte, y a mi tierra tampoco volví. Es por eso que tú no me olvidas, porque guardas recuerdos de mí. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Las perlitas del mar yo contara, por tu amor que me hiciera feliz. Huascarrilero Bueno, seguimos aquí en las instalaciones de Ciudadón Bosco, más concretamente en la sede del Cuerpo de Bomberos. Aquí justamente unos amigos, una hermosa dama me dice, Huasca, yo estoy viendo el programa, lo felicito. Si puede, me regaló un temita de las estrellitas. Vamos a tratar en lo posible de complacer ese gusto musical. Porque como siempre manifestamos el incolorado y amigos televidentes, que ustedes tienen que ser la razón de ser del programa. Claro, ustedes son los que mandan, son los que mandan la parada. Pero la verdad que es un halago inmenso para el canal y para Huasca, saber cómo estamos afianzándonos cada ocho días. Tengo también esta actividad que yo tocarro el Cuerpo de Bomberos, lavadito, organizadito, todo al día, mucharejo. Por ahí está el comandante en Berracado arriesgándonos el almuerzo. Sí, porque no es justo que vamos a su casa Luisa Vázquez y que pagamos el domingo. Uno bien culichupado y oje hundido. Y nadie, una sopita o una carnita enrellenada, ole, no, no joda. Hacerle el almuercito, pues, adivina, Huasca, Luisa, que pagamos el domingo, si Dios quiere. Bueno, llegamos con la música. Se nos viene, pues, obviamente, como dijeron, tica la Semana Santa, pero ahí empata el mes de las madres. Y se viene un temita para complacer a esas hermosas mamás. Titula Las Madres Nunca Mueren y lo canta El Charrito Negro. Ahí, mamacita. Póngale, va, volumen, que esto está chandumo, como dije ahora, carajo. Las madres son benditas, las madres son muy bellas, y son lo más hermoso que mi Dios ha creado. Tienen la lucidez de todas las estrellas. Las madres nunca mueren, lo tengo comprobado. El amor de las madres es puro y es sincero, tienen todas las mieles, sus besos maternales. Como el amor de madre, no hay otro verdadero, las pobres y las ricas, toditas son iguales. Mi madre hace ya tiempo que se fue para el cielo. Pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo. Mi madre siempre endulza mi amargo desconsuelo. Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo. Hoy día de las madres a los hijos imploro, quieran mucho a la madre los que la tengan viva. Las madres en el mundo son el mejor tesoro, yo pido las adoren como amo yo la mía. como amo yo la mía. Yo la mía. Huascarrilero. Huascarrilero. Ya que tan querido, nos prestaron dos motos para volvernos a llevar a dar un vueltón ahora. Ustedes dirán que ¿para dónde es ese vueltón? Yo creo que, y amigo televidente, que ¿por qué no vamos al viajero? El viajero, yo lo menciono mucho aquí en Amagá, a la gente que de pronto no conoce, el viajero es una de las zonas de tolerancia que tiene nuestro municipio. Entonces, uno menciona al viajero y ahí vemos el viejo allá en la casa espelando las hachas, feliz de la moña. No ves la hora de acabar el programa para irse con el huascar para el viajero, pero porque le digo, es un sitio de entretención donde se toman las cervecitas y les gusta del cariño y el afecto del Armagerly, son del Armagerly. Así pues que, ahí les queda pues como los que tengan como la inquietud, que es el viajero. Vuelvo y les digo que es una zona de tolerancia del municipio de Amagá. Y claro, mientras que terminamos, me alisto para ir por ahí, vuelconcito, sigamos con la musiquita. Se nos viene Estoy Vencido. Saludos para don Julio Usma en Camilo C, Alfonso Restrepo, don Alfonso Morales y todos los que apenas llegan a gustar de este gran programa huascarrileros, les digo, es que se viene Estoy Vencido y lo cantan los relicales. Que gire la vida que marquen las horas que me sirvan copas que quiero beber Quiero en esta hora acabar con todos los malos recuerdos de aquella mujer. La quiero y no niego que me tiene herido vivir me ha engañado con otro querer. Me verán borracho pero no vencido yo soy de los hombres que saben perder que sirvan más trado de rono aguardiente hoy sí voy de frente a ganar o a perder quiero ver Quiero ver si un hombre como yo se vence quiero ver si aflojo ante esa mujer La quiero y no niego que me tiene herido que me tiene herido y me ha engañado con otro querer me verán borracho me verán borracho pero no vencido yo soy de los hombres que saben perder que me mate que me mate el trago pero no la ingrata a lo mero macho la voy a olvidar Mansillo mi nombre me engañó por plata para mí hoy no vale ni siquiera un río Guascarrilero Bueno y de nuevo aquí felices y contentos oye que atención nos han brindado estos amigos del cuerpo de bomberos eso ha sobrado el moresco la gaseosa felices hermanos que atención de verdad que muchas gracias pues a todos los que aquí elaboran por el bienestar de todos los amagacitas muchachos ya casi que nos va terminando como el programita como les digo espero que lo hayan disfrutado que lo estén disfrutando obviamente viene otra bella página musical titula Me hieren los recuerdos y canta Boben y Villafuerte Muchareja hoy me hieren los recuerdos del amor que fue en mi vida la ilusión más querida que el alma puede tener vuelven vuelven hoy a renacer a pesar de varios años los terribles desengaños que me diera esa mujer los terribles desengaños que me diera esa mujer por adorar la con toda mi alma hoy ya mi calma perdida está no la recuerdes más corazón que no hay razón que no hay razón de amar así a la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti hoy la he visto nuevamente nos miramos frente a frente ella suspiró de dicha yo lloraba de dolor porque falso fue su amor y los besos que me daba fueron como puñaladas que se dan a la traición fueron como puñaladas que se dan a la traición por adorar la con toda mi alma hoy ya mi calma perdida está no la recuerdes más corazón que no hay razón de amar así a la mujer que te ha mentido y no ha sabido comprenderte a ti huascarrilero huascarrilero ay mucharejos como les quedó el ojo ay pues mucha no yo voy a cambiar la sopa para una cervecita claro es que vea como estoy de embuchado vea como me dieron mera revoltura me dieron sopa de tortilla el aguacate me botí un dos bananes un tomate riñón entonces yo yo voy a tener que comer a hacer gárgaras porque creo que vea va como está bien colorado también a todo embarrigado no muy queridos de verdad muchachos ya no estoy tan ojo ya estoy normalito gracias al almuerzo bueno mucharejos vamos a saludar a Adiela Holguín quien es la sargento y aquí hay el cuerpo de bomberos me pide un temita de ese estilo la estrellita las trigueñitas y a ella la vamos a comparar con esta canción que titula mi destino fue quererte cantan las trigueñitas y mucharejos ahora sí bendito sea mi Dios queda uno en un solo temblor les decía pues que lo bueno nunca dura no olvides que esto es gracias a nuestro canal comunitario Amagá Televisión a los amigos de aquí de Ciudadón Bosco muchas gracias y ahora sí espero que lo hayan disfrutado como siempre reitero mi manifiesto chao chao y que mi Dios me lo bendiga Huascarrilero ay que suerte tan negra y tirana es la mía el haberte encontrado a mi paso una vez tan contento y feliz que sin ti yo vivía cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé el destino fatal me persigue y me guía que encamina mi vida donde hay el dolor si el amarte tan solo consigo agonía yo maldigo la vida y maldigo el amor yo no sé que misterio se encierre en tu vida que jamás he podido tu amor comprender pues ya tengo mi fe y mi esperanza perdida aunque digas mil veces que me has de querer para que me querían tus ojos de fuego para que me querían tus besos de amor si en tus besos me diste el veneno malevo y el vulgor de tus ojos quemó mi ilusión tiempo aquel tan alegre de mi primavera cuando cuando ni una tristeza mi dicha turbó cuantos años pasados de dulce quimera y ningún desengaño a mi vida pasó hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte cambió y yo al verte sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente la había de borrar lo mejor de la música huasca y popular con canciones que nos llevan a pensar que recordar es vivir huascarrilero con gustavo taborda quieres que te dé mi corazón canciones que han marcado la historia musical y la tradición de nuestros pueblos huascarrilero huascarrilero